Bueno, amigos, esta noche ha venido a vernos un humorista muy tontaco, muy tontaco, pero al que queremos y admiramos mucho porque es bueno y porque además es amigo nuestro. Mira, esto es lo que pasó... Ah, bueno, lo enseño luego. Sí, venga, Florentino Fernández. Venga, vamos con él, va. ¡Va! ¡Vaya, tía! ¿Te ayudo? ¡Hombre! ¿Es verdad? ¡Uh! 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 ¡Literal! ¡Literal! ¡Florentino! ¡Oh! Tan a gusto. Parece que está refrescando, ¿no? ¡Oh, y tan a gusto aquí! Oye, que... Tengo las manos heladas. Ya, a ver. Mira, mira. Hostia, sí. ¡Hombre! ¿Y a qué me ibas a dar, eh? No, hombre, no. Ya, ya, yo qué sé. Muy básico eso. Sí, tío. Hay que ir un poquito más arriba, ¿no? Pero es que es literal. Tú dices, pero ¿qué le pasa a este hombre? Porque ha traído esto. Mira, la cosa es que el otro día, Flo... Ves contando que yo voy organizando. Vale. Flo... Flo... Creo que era, pues, este vídeo. Vamos a verlo, por favor. Mira. ¿Qué pasa, Andreu? Qué frío, ¿no? Uf. Hace un friaco. Por eso he pensado que este jueves voy a ir ahí a tu plató, a Leitmotiv, a echar unas risas, ¿sabes? Claro. Bueno, más que echar unas risas a... a comentarte un tema. Sí. ¿Sabes? Que te va a dejar un poquito inquieto. Sí. Este jueves, ¿eh? Que voy para allá. El invitado que esté este jueves, quítalo, ¿vale? Que yo ya me he cogido el hueco. Qué frío hace, ¿eh? Venga, hasta luego, Andreu, tío. Bueno, él se invitó, se invitó. Sí. ¿Quién era el invitado hoy? ¿Hoy? Sí, ha tenido que apartar, ¿no? Hoy venía Luis de Guindos. Luis de Guindos. El ministro Luis de Guindos. Pues, no lo apartes muy lejos, ¿eh? Está ahí por... ¿Tú eres de porra o de churro? Yo de las dos cosas. Qué goloso. Cuanto más gorda, mejor, también te digo. Bueno, no abunden, no abunden. No, en el sentido churrístico. Venga. Una porrita. Hostia, macho. Bueno, pues nada, yo cojo y le publiqué en Twitter, digo, pues sí, creo que está ahí. Vente cuando quieras, eso sí, tráete mantas, tráete churros, chocolate caliente y mantas. Y ven tú también. Claro. Te espero. Joder, eres literal, macho, ¿eh? No, no, es que como veo que este programa tiene poca producción... Ya. Pues digo, bueno, vamos a darle un poco al tema. ¿Tú bien, no? No. ¿Todo bien? No me puedo quejar. Yo estoy un poquito... Hostia, qué frío está haciendo, ¿eh? Aquí se está bien. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Como está la cosa jodida, que está la cosa jodida, que si une luz y gajes y no sé qué, no, no, la calefacción vale una pasta. Eso sí. Te pongas como te pongas. Digo, yo me vengo aquí una noche, apago la calefacción en mi casa, me vengo con el Andreu y tengo hasta calor, fíjate lo que te digo. Joder, y eso que te ahorras, ¿no? Hombre, como irte a un centro comercial. No. ¿Tú qué te crees que vas de compras? No, va, es porque está calentito ahí. Es verdad. Es gratis. Es verdad. Claro. Mira, yo ya te he dicho antes cuando te he visto, por una parte, me sabe más que no tengas programa, pero por la misma parte, o sea, la misma parte, pero por el otro lado de la parte, estoy contento. No porque no tengas programa, sino porque puedes venir al no tener programa. ¿Me entiendes? Es el alcalde, el que quise... También te digo que vengo a Regañadientes. Hombre. Y vengo un poquito mosqueado. Sí. Bueno, eso no. Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque tú lo sabes. ¿A quién fue la primera persona en este programa, On Life? On Life. On Life, sí. On Life. Al que dijiste, oye, ¿podías presentar por mí si yo me encuentro? ¿Quién fue la primera? Persona. Bueno, tú. Pero yo te lo dije a ti y tú dijiste, sí, yo vengo, yo vengo y tal. Pero no coges y te pones a hacer tu programa, hombre de Dios. Entonces, claro, yo cuando me puse enfermo, que estuve jodido de verdad, ¿eh? Estuve dos semanas en el diquesteco. No sé qué, ¿no? Sí, prostatitis bacteriana. Sí, parece una pieza sinfónica, pero es una putada, ¿no? Prostatitis bacteriana. Y se puso Broncano. Broncano. Que parece que va de paso. Coge el programa. Lo hace bien. Y que le anda uno. Broncano. Y tú, a la sopa, boba. Claro, a él se lo han dado y a mí me lo han quitado. ¿Qué ha pasado aquí? La bolsa de los programas. La bolsa de la vida. El IBEX de los programas. La cuna matata. Ya. Bueno, pues, claro, es que a mí la pregunta me surge porque, claro, ¿cuánta gente ha presentado este programa ya? Hostia, pues, la han presentado bastantes. Eso es verdad, ¿eh? Sí. O sea, Raúl Cimas, Coronas. No, te digo, bromas aparte, yo siempre creí que estaría solo dos o tres días, pero a medida que iban pasando los días y no podía hacer programa, Broncano también levantó la mano y dice, yo a muerte con vosotros, pero ya no hago más. Pero. Y tuvieron que venir otros, tío. Vino hasta Cimas. 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 No, no, es que lo flipé. Cuando veía Cimas dije, ¿quién será lo siguiente? Arevalo. O sea, quiero decir. Ya. Claro, es que. Hostia. Estaba la cosa jodida, sí, tío. Déjame las tarjetas estas que tienes ahí para llevar el tema del programa. Sí, hombre. Aquí tengo unas preguntitas para ti y eso. Bueno, las tengo como de referencia por si quiero la. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Te voy a hacer un tema. No sé si lo has pensado, pero el hecho de que haya tantos presentadores en tu lugar, a lo mejor es que tú no eres el presentador idóneo para este programa. No, no. Me lo dice otro y me enfado. Me lo dices tú y también. No, pero por otro lado te digo, no te falta razón. ¿Tú lo has pensado eso alguna vez? Esto es como un autobús, es tener el carné. Lo que pasa es que el carné no tienes. Yo el autobús sí. Ah, el autobús sí. Claro, es que ahí has pillado. Ahí has metido la mano y te has salido rapado. Sí, 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 es verdad. Y el transporte peligroso también, ¿no? Hombre, y tráiler con remolque. Ojo, ¿eh? Una cosa es el tráiler y otra cosa es que lleve un remolque. O sea, un poco más y me voy a Barcelona en el AVE. ¿Sabes? Cuidado, ¿eh? Te voy a decir una cosa. No, es que... A ver, ¿dónde quieres ir a llegar, a ir? Oye, perdona, Flor, me voy a quitar esto porque me lo he dejado sobre la zona genital y está cogiendo una temperatura... No, en serio, en serio. ¿Te salen los hijos solos? Pues yo no, porque fíjate, a pesar de la grasa que tengo, mi madre me dice ¿Cómo va a tener frío si tiene grasa? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. Yo tengo frío. Ya. Hay que hacer un casting, Andreu. Hay que hacer un casting porque igual puedes ser tu presentador de este programa, como puedo ser yo. Sí, claro, claro. Entonces, vamos a hacer un casting. Yo, a ver, de perdidos al río. Ya que no estoy yo y esto se va a la mierda, hazlo tú. Ya, pero si se va a la mierda, ¿cómo lo voy a hacer yo? Está en la mierda. Ya, no, es verdad. No, a ver si me entiendes. Vente aquí delante un momento, por favor. Mira, te quiero, quiero, quiero un poco... Es que... Va todo muy bien en el ISIS. Va todo muy bien, sí. Sí, amigo, sí. Mira, quiero que intentemos tirar un poco de decálogo del mejor presentador. Vale. Un buen presentador es un tío psicólogo. Es un tío que tiene que ver a su invitado y tiene que saber dibujarlo mentalmente. Entonces es un tío que dibuja muy bien, ¿no? Bueno, bueno, dibujo bien. Sí. Un poquito, pero bien, bien tampoco. Yo tengo una obra tuya. Sí. Metida en un trulo de esos, pero también... O sea, que no está colgada, pero como me la mandó, dice, esto es una pieza única de 5.000. Digo, bueno, pues única no es, ¿no? Ya, claro, claro. Entonces yo quería hacer la primera prueba, que es, vamos a dibujar, tú me dibujas a mí, yo te dibujo a ti. Sí. Sí, pero tapar los ojos. O sea, te doy ventaja para que veas, yo dibujando soy muy malo. Sí. Y tú eres un crack, pero vamos a meterle un poquito de dificultad. Por favor, me dejáis el temario de las pinturas. ¿Y yo te tengo que dibujar a ti? Sí, mentalmente, tú me ves. Sí, yo te tengo en la cabeza. Esto lo que hace también es generar un poco el dibujo del personaje, ¿vale? Para que a nivel psicólogo, pues te metas en el rollo, ¿vale? Sí, sí. ¿Y me tapo los ojos o no? No, no, no los tapo, ¿no? ¿No los tapas? Bueno, te voy a dejar porque eres tú. Vale. Venga, va, empiezo, ¿eh? Vale, sí. Venga. ¿Va? ¿Qué? ¿Va? Hay que tapar, dicen. Ah, hay que tapar. Hay que tapar, ¿no? ¿Y cómo los tapo, Antonio? Hombre, también te digo... ¿Ha contado tu padre eso cómo se hace o no? No, escúchame una cosa. Ah, mira. Ah, ah, ah. Perdón, compañero. Perdón. También te digo que nosotros solo con que nos quitemos las gafas es suficiente, ¿eh? Sí, también es verdad. Es que no... A ver. Venga. Ojos tapados, ¿vale? Están tapados, ¿no? Sí, yo me los tapo, pero me pongo las gafas, ¿eh? No. Porque no me gusta ver bien. Me gusta. Vale. Me voy a... Vale. Claro, tío. Pero no puedes venir normal a hablar de tus cosas. Venga, empiezas a dibujar, ¿no? Sí, claro. Empiezo a dibujar. Yo estoy aquí ya boceteando. Andreu es un tío con un flequillote. ¿Por qué te has subido el tupé? Yo qué sé, tío. Esto es una obra también de arquitectura. Morenito de piel, con gafitas y tal. Todo muy bien. Está todo muy bien. Sí, sí, sí. Vale. ¿Lo tienes? A ver. A ver. Vale. A ver. Estoy aquí dando los últimos retoques. La patilla de la gafa. Soy muy perfeccionista, a pesar de que no tengo ni zorra. Pero soy muy perfeccionista. La oreja... Voy a intentar ponerte un churro en la mano. Un momento. Sí, yo creo que es suficiente. Vale. Yo creo que lo tengo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Te puedes quitar el antifaz, ¿eh? Va, a ver. ¿Puedes quitarte ya el temario? Sí. Vale. Bueno, es que a ver. Si con antifaz, tío, es muy difícil, ¿no? Oye, pero... No, no. Cuidado, ¿eh? Claro. A ver. Pues... Yo sé que aquí... Claro, aquí me has ganado. Aquí me has ganado porque... Voy a ver lo mío, cómo me ha salido. A ver qué tal. A ver. A ver qué tal esto. Sí, no, no. Ahí te he ganado, ¿eh? Ahí te he ganado. Qué cabrón. No, no, es que... Claro, o sea... Pero perdona. Pero si a ti te ha salido Martin Scorsese, ¿no? Hombre, yo es que lo he hecho a carboncillo. Ya, tío. A carboncillo. No sabía yo que se te daba tan. Tú vas de pro... No, yo tampoco. Ya. Es una cosa que me ha sorprendido. Bueno, la primera prueba, tengo que decirte que a pesar de que eres un gran dibujante... Sí, claro. ...la has cagao. Sí. Pero que no pasa nada, ¿sabes? Ya, tío. Es que sin ver... No, ya. Vamos a ir con la segunda prueba. Sí. También tiene algo que ver el no ver. Vale. Vale. Dejarme el temario, compañeros. Mira, tengo por aquí dos sobrecitos. Sí. Andreu, pégaselo a Flo. Flo, pégaselo a Andreu. ¿Vale? Hemos quitado los monitores. Sí. Porque vamos a intentar saber quiénes somos uno y el otro haciendo preguntas y solo se puede responder sí o no. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿te hace gracia ya? Sí, sí. Te recuerdo que esto es un casting. Ya, ya. Tendrías que estar tenso. No, no. Bueno, sí. ¿Y dónde te lo pego? Para que no lo veas. Flo, pégaselo a Andreu. Venga, Andreu. En la frente. Tienes que pegarme en la frente. Vale, yo no veo nada, ¿eh? Vale. ¡Hola! Es que cómo puede presentar este señor un programa así. ¡Hombre! Quítale, quítale, quítale... Se lo he quitado. Un celito que tiene ahí, un doble cara. Quítale el doble cara. Se lo he quitado. Es que de verdad... Este material es defectuoso. Baje santa fibra y lo vea, por favor. Santa fibra. No, porque está como defectuoso eso. Venga, estamos ya. Quítale el adhesivo, Andreu. Sí, sí, lo he quitado. Sí, es que Andreu... Andreu, vete del programa. No. No, eso no lo... No se te va... Ahí, me lo pongo. Pero ahí lo veo. ¿Ahí lo ves? Hombre, pero en la frente, te he dicho. Pero es que no hay adhesivo para pegar. Eres muy tonto, Andreu. No, hombre. A ver, o chúpalo. No, que no ves que se ha pasado el... No va bien. Bueno, venga, vale. Pues lo ponemos así con la mano. Vale. Yo me guardo este ahora. Voy a ponerte el tuyo, ¿vale? Sí. O dentro de la gafa, me dicen. Si te lo puedes poner dentro de la gafa. Vale, dentro de la... En un monóculo, vale. En un monóculo. Yo le voy a quitar mi pegamento. Vale. Yo sé hacer las cosas más o menos bien. Hostia, ahora se me ha pegado el sobre. Claro. Yo soy muy tonto. Claro. Tú, tonto. Ya, ya. Por favor. Sí. No, mire. Eres una rata. No, hombre. Yo qué sé. De formación, tío. Tengo que saber todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Lo estoy pegando. Ya está ahí, ¿eh? Vale. Dale fuerte. Y ahora yo voy a cerrar los ojos. A ver. No sé si está al derecho, está al revés. Muy bien, muy bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Venga. Yo solo puedo responder sí o no y tú también. Vale. Entonces tú pregúntame sobre tu personaje. Ah, preguntar, ¿eh? Claro. El mío se dedica a televisión, claro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Es científico? ¿Divulgador científico? Sí. Te han respondido ellos. Vale. Vale. Esa es la pregunta tú. Voy yo, voy yo. Vale. ¿El mío es hombre? Sí. Sí. Bueno, sí es hombre. Vale. Gracias por la campanilla. A ti no, bien has estado ahí. ¿Es calvo? Creo que no. Pero si lo estás viendo. Ya, ya. O sea, calvo de como una rata no es. Pero... ¿Calvo como una rata? Bueno. ¿Cuándo has visto de una rata calva? Bueno, tío. ¿Calvo como una rata? ¿Tú has visto una calva con peluca alguna vez o no? No es claro. Bueno, a ver. Vale, no. No es calvo, no. Venga, no es calvo. Lo que pasa es que tiene una entrada generosa que está rayando casi la precalvicie. Vale, vale. Puedes preguntar. Vale. ¿El mío es catalán? Eh... Sí. Sí, eh. Sí, sí. Vale. ¿El mío es artista? Hombre, si consideramos la presentación de programas como un género artístico, sería cabaretero. Te recuerdo que me estás dando muchas pistas generosamente, pero esto es un sí y un no. O sea, que no hace falta la pregunta. Sí. ¿El mío tiene el pelo blanco? No. ¿Seguro? No sé por qué hablas del tuyo en masculino, pero bueno, no tiene el pelo blanco. Ah, mía. ¿El mío es...? ¿El mío además de presentador es actor? Ha hecho cositas. Se le da bien. ¿Sí? Sí. Vale. Cameítos, cameítos. Vale, vale, muy bien, muy bien. Entonces, ¿la mía...? ¡Ay, zorro! La mía... La mía, por ejemplo, ¿eh? ¿Tiene como por costumbre orinar en la ducha? No sé nada, en serio, ¿eh? Yo no lo sé. No, no te pregunto si lo sabes o no. ¿Es si lo ha dicho en público en algún momento? ¿Tengo más preguntas, señoría? Sí, 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 sí. Eres bueno, sí. La mía es la milá. ¿Te he dicho si tienes que responder? ¿Es risa o de aprobación o qué es...? No, no, no. Es risa de que no es la milá. De que soy tonto, ¿no? No, de que eres muy tonto. ¿El mío es compañero mío muy cercano? Lo fue, ¿eh? ¿Si es sí o no? ¿Para qué me das tantas pistas? Pues no, cercano, no. ¿Es? ¿Presente? ¿Es? ¿No. ¿Lo fue? ¿Lo fue? ¿Pasado? Sí. Venga, otra pregunta te dejo. La mía está como una... La última ya, elígete una pregunta cañón. La mía está como una chota, en general. Que digas, ¿hace cosas que no puedo procesar a veces? ¿Que no puedes procesar tú o la gente? Yo, 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 yo. ¿Tú? Yo, bueno, y la gente en general. ¿Qué te sorprende, vamos? Sí. Pues sí, he ganado. Tranquilo, tranquilo. Sí, es que he ganado. Tengo que hacer otra pregunta y luego ya sometemos a... Tengo el ojo este ya virado. Sí. El mío tiene más de 30 años. Sí. O sea, que es bastante más. Sí. Vale. Vale, yo creo que también sé quién es. Vale. Vale. Venga. ¿Lo dices tú? No, dilo tú, ovejo. Digo yo. Yo creo que es José Mayuste. No, es Pepe Navarro. Hombre, hombre. Hombre. ¿Qué programa tenéis aquí? Ahora mismo vamos a invitar a una mujer que come semen. Lo vamos a ver. Pero antes vamos a publicidad. Vale, el mío es la milá. ¿El tuyo cuál es? La milá. Momento que es un momento de tensión. El público, estamos todos despistados. Sí. Arriba en control, los compañeros de... Sí, estamos todos despistados porque creemos que sabemos que tú lo sabes. Por todo lo que has dicho. Sí. No sé si me entiendo. Hombre, qué personaje público. O sea, mear en la ducha a lo mejor ha meado, pero a lo mejor no ha hecho alarde. No lo sé. A lo mejor contigo sí. Uy, ya sé por dónde vais. Ya sé por dónde vais. Ya sé por dónde vais. Te dejo solo una opción ya. Sí. Silvio Abril. Vale, vamos uno a uno, ¿eh? Qué guapa es. Vean, vamos uno a uno. Bien. Oye. ¿Eh? Que novia me eché. No, te lo voy a dar por bueno, pero no. ¿Tengo buen gusto o no tengo buen gusto? Bueno. Te lo comento luego si eso ya. Vale, vale, vale. Bueno, última prueba. Sí. Última prueba es una prueba física, aptitudes físicas. Ah, bueno, lo que quieras. Estoy en plena forma. Sí. Sí, sí. Vale. Quiero que seas capaz de hacer delante del público un ejercicio de contorsionismo conocido no solo a nivel europeo, sino también parte de Oriente, Occidente y las antípodas, que es lo que está justo detrás. Atención, tienes que hacer el pino sapo. Venga. Hasta luego, gracias. No, 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 no. Yo te lo voy a hacer primero yo. ¿Cuántos kilos pesas tú? 54. 54. 54 poñas. O sea, sí, a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Bueno, 54. Sí. Yo aquí donde me ves, yo tengo tara. O sea, yo no peso. Tengo tara como los camiones, ¿sabes? Y cuando voy con mi mujer, ella tiene un permiso especial para llevarme por la calle. Vale. Yo peso 120 kilos. Y voy a hacer el pino sapo. ¿En qué consiste? En sujetar todo mi cuerpo con dos manos nada más. Joder. Durante unos cinco segundos. En cuanto suelte los pies del suelo, tenéis que decir 5, 4, 3, 2, 1 y ya he ganado. Lo mismo harás tú. Vale. Técnicamente, el tema consiste en ponerse así, ¿vale? Sí. Porque las rodillas tienen que descansar en los codos. Sí. ¿Vale? Y luego, ¿por qué no tiene programa? Dice, ¿sabes? A ver, a ver, tira, tira. No, no pasa nada. No, es que no sé qué has comentado, que dices que qué. A ver, a ver. ¿Vale? Postura zen, recogemos codos a nivel cadera. En mi caso, michelines. No, tú juegas con ventaja, porque eso te hace como amortiguación, ¿no? No, te hace palanca igual. Vale, entonces lo que hacemos es colgar todo el peso del pino sapo. Sí. Atención. Hostia puta. ¿Estás preparado? Espera, que me molesta esto. Atención. Espera. Sí. Voy a variar un poquito el temario. A ver. Atención. A ver. Un, dos, uno. A ver. Un, dos, uno. Ahí está. Ahí está. No, en serio, ¿eh? Ahí está. Venga. Andreu, tú puedes. ¿Quieres apoyar la cabeza? ¿Pero dónde pones la cabeza? No, la cabeza no la pongo. Busco el equilibrio. Ah, ya, tío. Pero es que me sobra la cabeza. Ahí está. Ahí está. Eh. Bueno. Cuidado. Yo con 120 kilos, pero tú con 54 años, digo, 54 kilos, que también es importante, ¿eh? No sé cómo lo haces, tío. Yo tampoco. Ya, ya, ya. Bueno, pues yo creo que te he vuelto a ganar. Ya, sí, tío. 2-1. Sí. Ahora mismo no puedo presentar los programas porque tengo que volver a media sed a comentar unas cosas. Ya, 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 claro. Pero bueno, ha quedado claro que… Mira una cosa. ¿Estoy deseando ponerme enfermo? Bueno, no, no sé exactamente eso. Quiero decir que si por lo que sea… Mira, si es que esto no se ha acabado todavía. Ah, coño, claro. Falta la actitud vocal. Sí. A ver. Vente para acá, por favor. Uh, no, ¿qué? ¿Qué me dicen? No, 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 no. No, 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 no. No te vengas para acá. Vale. Quédate donde estás. Qué nervios estoy pasando. Hemos decidido, hemos decidido que esto quede en un pequeño empate. Vale. Vale. Puede ser que lo resolvamos en otra ocasión, en otro programa, más adelante. Vale. Pero puede ser que tengas aptitudes para seguir presentando leitmotiv. Hostia, me dejan más tranquilo, tío. Sí, y sobre todo yo que no soy un nadie, o sea, soy un mierda. Sí, 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 sí. Mola que me escuche con tanta atención. Pero eres un compañero y el compañero no miente. Y eso. Bueno, te iba a decir que fuéramos al escenario, pero no, lo va a ocupar otra persona. Vale. Así que nada, tú mismo. Ah, pues si hay alguna actuación musical. Sí. Pero me he quedado con las ganas de cantar un día contigo, tío. ¿Por qué no te vienes un día a cantar? Como un karaoke. ¿No? Bueno, pues... Quiero decir que me pillas aquí ahora en directo y tal, en online. No sabes, no sabes, ¿no? Bueno, sí, venga. Venga, sí, hombre, sí. Sí, venga, va, gracias. Sí, ya está, venga, ya está. Sí, sí, sí. Florentino, vendrá a cantar. Muchas gracias. Amigos, por cierto, tú no sabes lo que te escucho cada día, sin estar tú presente, porque con tu peli Gru, que es tan maravilloso, la niña la ha visto, creo que estamos ya en la cien... La habrá visto un millón de veces. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. O sea, te tengo aquí. Sí, amigos. Aquí te tengo. Pero, joder, me gusta, ¿sabes? Yo le digo a mi niña que no lo entiendo, detrás de ese señor así con la nariz está Flo. Y un día te vio y dice, no cabe. Digo, bueno, sí. Amigos, gracias, Flo. Vamos con música en directo. Amigos, hoy vienen, la sonrisa de Julia, interpretan en directo, el hombre que olvidó su nombre. Ojalá no pase nunca. Flo, gracias, música. Vamos. Gracias. 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 ¡Gracias!